Yo viví, no surgí, no hasta amarte, siempre el cielo era gris, nunca solí. Con tu amistad, con él, seguido yo pensaba que quizás mi esperanza eras tú. Me perdí, nunca vi, no hasta amarte, no soñé en encontrar otro amor. Eras mi amigo, fiel amigo, quien siempre yo he querido, pero no pensé perder mi corazón. Hasta en el mismo día en que te amé. Mi vida no tuvo alegría hasta verte ese día. Mi amor no nació hasta que tu cariño surgió. Ni una flor floreció hasta amarte, ni un deseo ni afán se cumplió. Te acercarás, que te amé. Te acercarás, que te amé. Música 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 Música